¡Cierra! ¡Frente! 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 ¡Frente ¡Gracias! 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 ¡Agustando de冒en a la Maja! ¡Bandoaischeklass commande! ¡Gracias! 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 Venga Venga el marcador Tiene unas cuatro llamas de ganancia Vax se planta Tira el pase No lo alcanzan a completar Listo es para pasar participación ¡Suscríbete! que pon a un gran apagado ¿compas al que se le saca el balón? ¿compas a ver quién lo recupera? ¡Sí, entra a punto, esa! ¡Sí, entra a punto, esa! La sensación es tirar, pasos Aceptamos dentro de la observación Ningún contacto aquí arribado ¡Está listo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Los españoles y los policiales que tienen la jugada por hacer castigos contra vaqueros Los tiempos indican no juzgar Los españoles y los policiales que tienen la jugada Los españoles y los policiales que tienen la jugada Los españoles y los policiales que tienen la jugada Los españoles y los policiales que tienen la jugada Los españoles y los policiales que tienen la jugada Los españoles y los policiales que tienen la jugada Los españoles y los policiales que tienen la jugada Los españoles y los policiales que tengan la jugada ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muévete, muévete! ¡Proquedad! ¡Combardo! ¡Escolad! ¡Aguanta llamada! ¡Aguanta llamada a caball trustingles! ¡Aguanta! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Cuarta oportunidad, despeja Van a dejar el balón en la yarda ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!